Hay que te quedan los Sabes que Roman lo que habia dicho otra vez Eso es una gran oportunidad ¿Sabes que cuando usa esa camiseta tienes que levantarte La semana pasada lo arruinaste No lo hagas otra vez a mi Bueno ¿Qué estas haciendo? ¿Porque vienes a mi con esta negatividad? Estoy a punto de salir Esta negatividad Es exactamente de lo que loitaba diciendo a Roman la semana pasada Sí, la semana pasada estabas hablando de mí A mis espaldas, la forma en que me respetaste A mí y a mi familia, ¿me entiendes? Oye, preocúpate de lo tuyo ¡Ocúpate de lo tuyo, Sammy! Oye, pobre Sammy Oye, como mucho con tu macho Es demasiado para él